¿Os haría alguna valoración del nuevo presidente del gobierno? Más que del gobierno, ¿no? Pues debo decirles que estoy muy contento, yo creo que es un magnífico gobierno. Verán, es un gobierno solvente, es un gobierno europeísta y es un gobierno paritario. No se le puede pedir más a un gobierno socialista, por tanto creo que el presidente ha acertado plenamente. ¿Y que pasa en un gobierno de largo recorrido? Es un gobierno de largo recorrido. ¿Con la aritmética que hay en el Congreso? Eso ya lo veremos. Pero en fin, lo importante hoy es el gobierno, que todavía no se, por cierto, no se conoce entero, ¿o sí? No, quedan dos o tres nombramientos. Lo importante es el gobierno, que es un buen gobierno. Yo creo que todos debemos estar satisfechos, repito, solvente, capaz, con gente competente, europeísta, muy europeísta y finalmente feminista. Es que no le podemos pedir más. Gracias.